Hay casos en los cuales nosotros tenemos que abordarlos con cierta delicia, porque se trata de temas ciudadanos. Hoy estamos con el arquitecto José Luis Durán, es el presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, a quien tenemos el honor de saludarlo el día de hoy, para hablar de ciudadanía, para hablar de todas esas normas que necesitamos conocer, y quién mejor que el arquitecto que nos lo va a hacer conocer el día de hoy, porque en el marco de la FICAT este año están llevando a cabo este tipo de conversaciones, estos conversatorios. Arquitecto, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, un gusto hablar con vos en tu programa. Vamos a hablar sobre la FICAT y los contenidos que vamos a tener en la parte académica. Arquitecto, cuando hablamos de la FICAT estamos hablando también de un evento que todos los años realizan ustedes, o coorganizan como Colegio de Arquitectos, y tiene también la parte académica que usted mencionaba recién, que es un plato delicioso, si se puede decir. ¿Podría usted comer lo que van a hacer este año? Bueno, este año, como los 10 años anteriores, el Colegio de Arquitectos ha ido a la mano de la FICAT de un emprendimiento en sociedad que se llama La FICAT, La Feria Internacional del Diseño, Arquitectura y Constitución. para poder llevar adelante este emprendimiento que este año, pese a la pandemia, pese a las rechazaciones sanitarias, la feria se ha permitido a tener un control estricto en la puerta con alcohol, barbijos nuevos, distanciamiento y dejar entrar a la gente necesaria al canal de exposición. Esta feria empieza mañana, a partir de las 5 de la tarde y se va a tener hasta el día domingo. Arquitecto, la temática de abordar, que es ciudadanía, sabemos que no es fácil una temática así, son temas muy difíciles de abordar y mucho más cuando estamos viendo días difíciles, salimos de una temporada difícil y entonces ustedes están abordando temas como este, por ejemplo, que es muy difícil abordarlo para hacerlo entender de manera masiva, pero bueno, los arquitectos sí lo saben porque ellos trabajan con ellos, que son especialistas en matemáticas. En este caso, cuéntenos un poquito, ¿qué es Ciudad y Ciudadanía? Viene el plato fuerte. Aparte de los 100 expositores, de los 5.000 metros cuadrados de feria, el Colegio de Arquitectos va a llevar adelante en los seminarios CEAC, que es sobre Ciudad y Ciudadanía. Este año le hemos puesto un nombre a las conferencias, que son buenas prácticas en la Administración Pública. ¿Por qué hemos puesto este nombre? Porque hemos realizado dos días de conferencias el jueves y el viernes para ver las buenas prácticas que se hacen en otros países del país. En este caso, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Quito, acompañada por otros arquitectos, para hablar de dónde el municipio de Quito, un municipio tan importante, ha delegado a un brazo técnico del Colegio de Arquitectos y la aprobación de los proyectos de arquitectura. Esa es una muy buena práctica que puede traer beneficios a esta parte del mundo, a Santa Cruz, especialmente porque sabemos que hay 350.000 predios ilegales, al menos en Santa Cruz. Y obviamente gran parte de estos predios ilegales, de las construcciones ilegales que no aprueban sus planos, es por lo engorroso de la tramitación en la alcaldía. O se tardan muchísimo, hay normas absurdas, como por ejemplo sacar una licencia ambiental, o sacar una licencia ambiental, cuando ya está aprobado el suelo en determinado lugar. Y si su proyecto es un poco más grande, tiene que hacer un estudio de tráfico. Hay una sola consultora a nivel nacional que lo hace. Entonces, es el país en la clara. Nosotros, en esta gestión, hablamos con el municipio y hemos abierto una oficina en el colegio arquitecto de Recepción de Documentos para la Municipalidad. Esto con el fin, que los colegas que dejan sus trámites de aprobación y 14 a 14 que se meten en esa ventanilla puedan hacerlo con la facilidad. Imagínense ustedes, estamos todavía en la piedra. Hay proyectos en la arquitectura que se llevan en tres cajones. Son unos cajones granditos que van a meter en la ventanilla y vienen en la camioneta de la ventanilla para llevarse a los planos. Si ese plano está observado, tiene que volver los tres cajones, tiene que volver a implementar todo el mundo, tiene que volver esa señal y pasan unos dos o tres meses. Entonces, este es un tema que creo que es una buena práctica de la cual podemos aprender aquí en la región. Ese es un tema. El otro tema es que estamos invitando al arquitecto Víctor Ludo Villarreal, el jefe de unidades de comunicación del sistema integrado de la Paz. No nos hace falta ir a otras capitales para ver cómo funcionan los BRT, los buses de tránsito rápido. Los tenemos en la Paz. Como una ciudad tan tan situada como la Paz, en forma lineal, donde realmente el tráfico es terrible, hay que estar en su problema con los comacatarios y con el recurso de los autoférico. Por eso es que todos los que estaban en la Paz se convenió a Santa Cruz. Y ahí vemos el Rosario de Santa Cruz en todas las avenidas de Santa Cruz. Entonces, con esta experiencia, queremos escuchar cómo la Paz ha enfrentado este problema de tráfico para poder resolver. Luego, hemos invitado a un monstruo mundial a la planificación urbana, el arquitecto José Pedro Pesce. Él es el arquitecto. Ha venido alguna vez a esta conferencia, seguramente ha escuchado hablar de él en las coberturas que ha hecho en las conferencias que se han hecho en el colegio. Él también va a hablar sobre su experiencia de consultorías en ciudades como Porto Alegre, Panamá, Santiago de Chile, sobre temas que están vinculados a la metropolitación, que es uno de los problemas que tenemos colgando y que esperamos que después de 15 años renovándose las cabezas de las autoridades locales, tanto el gobernador como el alcalde de Santa Cruz, puedan ponerse a acuerdo, puedan sintonizar y puedan encarar en conjunto la metropolitación. Porque cada institución ha dictado su propia ley, cada institución ha dictado su propia norma. cuando los roles son distintos, pero los fines son continuos. Y para terminar, hemos invitado al arquitecto Mario Aguilera Silvien, ex presidente del gobierno de la República, que ha sido recientemente elegido como vicegobernador del departamento de Santa Cruz. Este arquitecto, colega nuestro, empeñado en temas relacionados con la metropolitación, nos dará una visión de lo que empieza a hacer en su condición de desempeñador de la ciudad de Santa Cruz. Nosotros pensamos que es muy importante que a este foro asistan los funcionarios municipales que van a ser instalados próximamente. Y los funcionarios tienen que ver la gobernación con este tema. Porque son buenas prácticas de otros países que sí se pueden ajustar en Santa Cruz. En esta gran metropolitación que exigen de los técnicos, nosotros arquitectos, los ingenieros viales, los ingenieros especialistas en tráfico, los sociólogos, podamos dar una solución de fondo a los problemas gravísimos que sí se han producido. ¿No? O sea, como están las cosas en este momento, la cosa no va a venir. Santa Cruz recibe una migración terrible, una migración que es parte de la responsabilidad del gobierno nacional que no controla el crecimiento de las ciudades intermedias. Las ciudades intermedias que son las ciudades más pequeñas son ciudades de viejos, ciudades de niños, porque la gente en la inignidad de producir está en las grandes ciudades, en la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz, especialmente. Entonces, cargamos a estas urbias de un peso social tan grande que realmente es muy difícil de superar. Viene gente migrando de todo el país y de afuera sin un quinto en el concilio, sin ningún recurso. y viene a engrosar el ejército de las milagres de comillas que consigue un canasto de 50, de tomate de 50, ocupa las calles, ocupa las avenidas y esta ciudad que cada vez tiene menos de vida. También nos hace falta y esto es algo que hay que felicitar a los medios de comunicación que es la educación ciudadana. Hay que pedirle a los ciudadanos que respetemos los espacios públicos, que respetemos las veredas, que respetemos las avenidas, los camellones, las plazas, no puede ser que la gente tenga talleres en la vereda, su mercadería en la vereda, estaciona en la vereda, come en la vereda, ¿no? O sea, no puede ser que la gente no respete la norma. Los retiros de 50, no es un invento formal, es una necesidad psicológica, es una ciudad tan caliente como nuestra. Necesitamos los retiros, esos retiros han sido invadidos en la mayoría de los retiros. Fijémonos en el Quirotá, en el Tres Mil, creo que si nosotros tenemos una ciudad a futuro vivible, tenemos que dar para que las autoridades tengan una gobernanza y nosotros los ciudadanos seamos cumplidores de la vida. Arquitecto, déjeme interpretar este sistema, este simposio, este tipo de conferencias que ustedes están haciendo, ahora que hay cambios de autoridades, tanto en la gobernación como en el municipio, y van a tener seguramente un trabajo muy duro para los próximos años, y ahora estos conversatorios vienen como anillo al dedo para cada uno de ellos, para que si son inteligentes lo van a tomar en cuenta y van a asistir ahí, porque aquí se van a trazar las líneas para una buena gobernanza de aquí en adelante, ¿no? Bueno, ahora, obviamente no es malo de algo, ¿no? Porque la autoridad hace lo que puede, no le vamos a pedir a la gente que entre con una varita mágica, problemas que son endémicos, problemas de siempre, lo que sea que pedir es que no continúen con lo mismo, no podemos seguir haciendo las avenidas, no podemos seguir los técnicos, los mercados, no podemos seguir con ese tren de que el tipo, ¿ha visto usted esa foto de las esquinas que vienen 15, 15, ¿no? Ya no, por favor, por favor, se permiten para otro, para otro, entonces, obviamente, cosas que son buenas prácticas en la gestión pública, como dice el índice del hombre, puedan servir del índice, del índice, o que hay gente que tiene mucha, ¿no? o sea, aquí, con el proyecto de trabajar, cualquiera se toma el derecho de tomar una calle, a mí me ha dado más de una vez de sacar una camioneta, subir cuatro y irnos a la plaza para ocupar una vereda para poder trabajar, porque los arquitectos también tenemos plata, tenemos crédito, tenemos familias, tenemos obligaciones, eso no nos da el derecho, no nos da ningún derecho a dañar el bien común, entonces, es una tarea de compromiso, es una tarea que va a llevar un año, pero si lo encaramos con responsabilidad, puede dar buenos resultados. Arquitecto, hablemos un poquito de la FICAT, porque ustedes son co-organizadores de la FICAT, ¿no? Claro, es una sociedad, tiene 10 años y parece que queda muy bien, porque en 10 años no nos hemos peleado con la feria, no nos hemos peleado, ellos hacen lo que sean lo que sean, que es hacer feria con los mejores de los mejores del mundo, y nosotros acompañamos con la gremial y acompañamos con el evento. Acordémonos que la FICAT fue nosotros hicimos la primer binario del mundo y hemos traído más de de quinil para este evento. Obviamente lo ahorita es tenemos vamos a tener expuestos los proyectos del 2020. Vamos a tener un espacio donde vamos a poder el espacio es un espacio que lo hemos utilizado para discutir en las universidades cuál es el rumbo de la arquitectura cultural en Colombia. ¿A dónde vamos? Son 10 obras de todo el país que fueron analizadas y después y luego tenemos un espacio donde hemos ubicado un plano de la ciudad con el área metropolitana que se ha usado para varios y para varias conferencias internacionales en este caso para que la gente pueda entrar en físico por las avenidas y para darse fuerza de los de la ciudad. Esto es un aporte del programa que nos cuesta recursos pero lo único que nos falta son ganas. ¿No? O sea, estamos ahí con permanente preocupados porque sabemos que la única manera que va a ser está proponiendo yaciendo. Arquitecto, hoy esta Santa Cruz de transición que ustedes están viéndola mejor que nadie porque ustedes están más que todo conociendo todos los aspectos que quedan pendientes lo que se hizo lo que falta por hacer y los desafíos de las nuevas autoridades. Seguramente que de aquí de estos seminarios van a salir muy buenas lecciones para los que vienen, ¿no? Bueno, obviamente nosotros tenemos un programa anual donde se explica y aprovechamos para poner estos ahora ahora yo no estoy acuerda con lo que está diciendo tenemos transición esto me imagino yo tener un avión volando a mil kilómetros de velocidad y tienes que cambiar de vida nada más porque la ciudad no deja de comer no deja de trabajar no deja de hacer no deja de vivir no deja de vivir entonces que no nos aburra la discusión política los intereses de los ciudadanos y las necesidades están lejísimos de la política por eso yo digo que lo que se discutió durante la campaña tiene que y ponernos a toro que buena lección arquitecto José Luis Durán ¿cómo hay que hacer para participar de estos conversatorios? ¿o es solamente para arquitectos o es solamente para gente vinculada a las normas de ciudadanía en Argentina hay una ley de convivencia ciudadana a pesar de que Argentina está en otro plano de vida están muy mal los pobres argentinos pero ellos tienen hace mucho tiempo una ley de convivencia ciudadana aquí en Santa Cruz en Bolivia necesitaríamos una sí yo le preguntaba ¿cómo tiene que hacer la ciudadanía para escucharlos a estos disertantes que ustedes están trayendo porque uno aprende de eso porque todo el mundo todo ciudadano necesita también conocer de ellos no solamente el servidor público no solamente la gente que está vinculada con el rubro de lo urbanístico con el rubro de las construcciones ¿cómo podemos hacerlo? Es fácil estos seminarios son gratuitos y de libre acceso debido a la pandemia años antes la de Benito se hacía un cabellón junto a la donde estaba el que daba de cierta persona obviamente ahora no se puede hacer de esa manera sin embargo el colegio está preparado tiene plataformas tiene las plataformas necesarias como para que todo el mundo pueda acceder por Facebook Live usted se entra al colegio del arquitecto de Santa Cruz y tiene la opción de poder mirar en vivo ahora estamos en gestiones con Megavision y con Radio Omega para poder transmitir en vivo el evento a partir de las 6 de la tarde ahora si no tuviese tiempo de mirarlo las conferencias quedan instaladas en la página de Facebook Live del arquitecto pero es importante en vivo placer con estos personajes y personas digamos el arquitecto es un consultor que vale mucho dinero pero le tiene un amor especial a Santa Cruz tiene un apego muy grande para el colegio de arquitectos de Santa Cruz de manera que ha accedido a tener esta conferencia con los parámetros más actuales y con con cosas que tiene que aportar a la democratización arquitecto ¿y cómo se hizo posible traer estos personajes de varias partes del mundo a estas conferencias? porque no es fácil ¿no? está bien está la institución ahí es un nombre pero hay gente que vincula ¿cómo lo han hecho? cuéntenos un poquito son amigos suyos tal vez conocidos suyos ¿cómo lo han logrado contactar? ¿cómo han logrado enterarse de toda la trayectoria? algunos que son conocidos y otros que no los conocemos bueno no se olvide que la arquitectura genera encuentros permanentes y el Ecuador tiene una guinante muy importante de manera que la gente del colegio o del arquitecto Ernesto ha tomado contacto con estos arquitectos del Ecuador para que puedan participar para volcarnos un proyecto en el que estamos nosotros empeñados digitalizar la presentación de proyectos de proyectos de municipios y poder desmembrar el control urbano y la aprobación de proyectos fuera del municipio para que esta ciudad tenga un buen control y tenga una buena gestión así podemos mandarle un mensaje al gobierno para que haga el censo y le dé a saldo esa parte que le corresponde porque no puede ser que nosotros tengamos más de dos millones de habitantes y estemos recibiendo como si esta ciudad tuviera un millón trescientos o sea tenemos necesidades que cubrir y las autoridades nunca van a terminar de cubrir porque los recursos no alcanzan bien arquitecto muchísimas gracias por esta conversación ojalá que otro día podamos tener otra entrevista para que hablemos acerca de tantos temas urbanos que ustedes lo manejan a la perfección y que el ciudadano también necesita aprender de lo que ustedes saben para convivir mejor para comportarse mejor hasta para aprender a no botar basura en la calle o hasta para aprender a no destruir un basurero ¿no es cierto? ojalá que tuviera tiempo Benito déme treinta segundos para que dé un ejemplo nosotros los olivianos tenemos un hueco acá para poner un chip y se lo demuestro usted llega llega a Jacuiba llega a Jacuiba con los viajes de Argentina como cuando usted vuelve de Córdoba más o menos de su verano pasa la aduana argentina ahí llegó despeletado sin zapata sin camisa sin sin cinturón de seguridad haciendo lo que nos da la gana el baile cruzamos un milímetro en Argentina y parece que está montando la cárcel las luces de posición que no se las pueda pagar el cinturón y eso no solamente pasa aquí en Argentina cuando usted llega a Miami cuando usted llega a Miami cuando llega a Miami es exactamente lo mismo llega alquila su auto y todo el mundo con cinturón respeta la generalización y por qué no lo hacemos acá porque no nos da la vida como la gente lamentablemente arquitecto muchas gracias siempre es constructivo hablar con usted que le vaya muy bien y vamos a estar atentos a la llegada de estos personajes a ver si nos puede facilitar para que podamos hacerle unas entrevistas y lo vamos a difundir obviamente por acá y ojalá que la próxima semana tuviera un poquito de su tiempo para que sigamos hablando sobre este tipo de convivencia ciudadana que le hace mucho bien a la gente lo esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde y a las 8 ahí estaremos arquitecto la innovación muchas gracias muchas gracias arquitecto que tenga buenas tardes saludos